Bueno, buenos días y gracias por asistir a la presentación este año nuevamente del inicio del proceso de solicitud de plazas en las escuelas infantiles municipales. Mañana 1 de marzo se abre el plazo para solicitar plazas en las escuelas infantiles municipales para el próximo curso escolar 2023-2024. Este plazo permanecerá abierto hasta el próximo día 22 de marzo. Las solicitudes se cursarán en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cartagena y se presentarán junto a la documentación requerida en el Registro General del Ayuntamiento, en las somitas o de forma telemática disponiendo de certificado digital. Este año continuamos con el procedimiento de admisión en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde se encuentra todo preparado para que sea más fácil solicitar plazas en nuestras escuelas infantiles. En los criterios de adjudicación de plazas de nuevo ingreso seguimos manteniendo como criterio prioritario, además del empadronamiento, los menores en riesgo de exclusión social e hijos de víctimas de violencia de género, priorizando así la admisión de estos menores por la situación de vulnerabilidad de estas familias. También se tienen en cuenta la abarmación, la situación laboral de los progenitores, la renta per cápita familiar, si tienen hermanos ya matriculados y otras circunstancias como discapacidad, situación de acogimiento, entre otras. Está previsto que renueven plazas 344 alumnos que se encuentran matriculados en la actualidad, por lo que se admitirán alrededor de 574 niños, cifra que puede variar en función de la demanda y de las edades de los demandantes. El número total de plazas ascenderá a 918. En cuanto al precio público por los servicios de escolaridad y comedor de las escuelas infantiles municipales, interesante resaltar que continuamos manteniendo los precios que durante toda la legislatura no han sufrido subida alguna, por lo que los usuarios podrán seguir beneficiándose de la reducción del precio de escolaridad y del precio del comedor en función de los ingresos familiares y otras circunstancias excepcionales, minusvalías, hermanos en el centro, familia numerosa. El precio de las escuelas infantiles municipales para el próximo curso escolar oscilará entre una cuota mínima de 15,75 euros al mes y una máxima de 105 euros por servicio de escolaridad y el del servicio de comedor oscilará entre 22 euros y 88 euros al mes. Todas las instalaciones de nuestros centros están completamente equipadas con materiales adaptadas a las edades de nuestros alumnos y alumnas. Progresivamente hemos ido también dotando a las escuelas infantiles de los medios tecnológicos necesarios para dar una respuesta educativa de mayor calidad, contribuyendo así a la digitalización de nuestros centros. Recientemente hemos adquirido una pizarra digital para cada escuela infantil, así como la adquisición de las tablets que se realizó el año pasado. En cuanto también es bueno resaltar las comidas que se elaboran también en las cocinas propias de cada centro, también es de interés resaltar la radio que tenemos, que hay siete niños para las edades de 4 a 12 meses, 12 niños por aula en el tramo de edad de 1 a 2 años y 19 niños por aula en el tramo de edad de 2 a 3. También mantenemos, eso también a las familias les interesa, unas normas higiénico-sanitarias muy exigentes para evitar la propagación de enfermedades y seguimos con un periodo de adaptación los primeros días del curso escolar que tanto agradecen los niños. Recordar que ponemos también a disposición de los ciudadanos un total de 11 escuelas infantiles municipales distribuidas por todo el término municipal. La Escuela Infantil Bambi, en la Algal, Barrio Peral, La Aljorra, La Milagrosa, La Palma, Pozo Estrecho, San Isidoro, Villalba, Virgen de la Caridad y Vista Alegre. Además, seguimos apostando por incrementar el número de escuelas infantiles municipales. Prueba de ello es el proyecto que tenemos en marcha de la Escuela Infantil del Parque de la Rosa, que tiene una capacidad de 90 alumnos, que sumados a los 918 que tenemos ya superamos el millar. Los plazos de solicitud de plazas y matriculación para el próximo curso los podréis ver en la página web donde está todo perfectamente detallado. Y este año retomamos las jornadas de puertas abiertas para las familias, algo que agradece muchísimo, en todas las escuelas infantiles municipales, los próximos días 1 y 2 de marzo, de 4 a 6 de la tarde. Desde aquí invitamos a todas las familias que estén interesadas en conectarse a nuestras escuelas que vayan y que si tienen algún problema en estos días pueden ponerse en contacto con la escuela infantil que le interese y les va a facilitar la visita en el horario que se pueda ajustar a sus posibilidades. Me gustaría también recordar que para agilizar la solicitud de plaza es conveniente que dispongan de certificado digital ambos progenitores y así podrán realizar todo el trámite a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cartagena. Por último, quiero dar las gracias, por supuesto, a todas vosotras, digo todas porque todas sois mujeres, ¿verdad? Bueno, las que están a pie de campo en nuestras escuelas infantiles municipales. Quiero agradecer vuestra dedicación, el buen hacer, también la creatividad, la innovación, la apuesta clara que hacéis por ofrecer experiencias de aprendizaje que son muy significativas para los alumnos, que a fin de cuentas es el aprendizaje que tienen que tener los alumnos. Agradecer, por supuesto, a vosotras, a profesoras, educadoras, cocineros, personal de mantenimiento y limpieza y también a la unidad administrativa por el proceso tan complejo de estos meses para que la solicitud de plaza se pueda realizar con el mayor éxito posible. Gracias, en mayúscula, por vuestro gran trabajo, que me siento muy orgullosa de compartir cualquier momento que tengo con vosotras. Y también quiero decir, cuando voy a las escuelas infantiles municipales, quiero alabar el gran trabajo que realizáis, el cariño, la dedicación. Y desde aquí quiero decirle a todas las familias de Cartagena que pueden estar tranquilas y tranquilos porque sus hijos creo que están en las mejores manos, que es en las escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Cartagena.